Es una gran ayuda, así que esperemos que ahora salgamos un poquito de esto y sigamos más tranquilos trabajando. La verdad es una gran ayuda como para seguir subsisteando y por ahí agregar un poco más de cosas siempre a los pequeños comerciantes de los pueblos. Totalmente agradecido. Bien, a ver si podemos volver a levantar el negocio que teníamos. Nosotros con mi señora tenemos un negocio de tienda, de ropa interior y todo lo que es femenino y ropa de niños. Entonces la idea es volver a recuperar el stock que hemos perdido en base a la devaluación que hemos tenido. A disfrutarlo. Por favor, no bajen las persianas, no bajen las persianas. Pedimos, vamos, aguanten. Viva los departamentos belgranos, Ayacucho y San Martín. Gracias. Gracias. Gracias.